que tal amigos miren traemos un caso ya a esta moto le según le supone que le arreglaron todo el motor trae este carburador, el carburador funciona bien le pusimos este que es la otra moto que anda funcionando perfecto escuchen como trabaja cuando llega a desbocar la moto pero no tiene fuerza no empareja y solo echa explosiones algunas veces si ya cambiaron la bujía en este caso le hicieron todo el ajuste y si, quité la tapa de punterías, una válvula estaba apretada y todo está perfectamente limpio se ve que las cosas son nuevas, tiene varias cositas nuevas muchas cosas las limpiaron muy bien ahora este en ocasiones ahorita le vamos a poner otro CDI y van a ver muchas de las fallas en ocasiones son causadas por un CDI ahorita le cambio y vamos a checar bueno miren ya lo cambié este es mas chiquito que el otro este es el CDI normal de la GS este es una GS traen este grandote este es un genérico chico 8 y y y y y y y y pues bueno ya vieron muchas veces no es tanta cosa más que sólo eso entonces el mecánico que la tuvo no dio con el clavo al parecer pero ahí está un tip ahora miren no hagan esto un arnés vale 20 pesos vean esto se le destrozó el cable y vean cómo lo metieron esto está muy mal miren pensaban que era el cablecito le metieron este hay muchas motonetas que vienen un mil relajo en su instalación pero pues bueno entonces amigos ya saben siempre que una moto no les empareje ya le revisaron y le hicieron cambios de muchas cosas consiganse por ahí un cdi de algún amigo un conocido y cámbienlo y miren la solución cuando no desbocan no emparejan es hasta inclusive llegaba a echar explosiones por el carburador pero era sólo esto 90 pesos mexicanos 80 dependiendo la calidad entonces espero les ayude nos vemos